Si ya se acabó el amor Dime entonces por qué callas Cuando por mí te preguntas Si ya no sientes amor A ver dime por qué lloras Cuando sabes de mi vida Yo no te quiero olvidar Yo te llevo aquí muy dentro Aunque siempre me lastimes Pero tu forma de ser A mi corazón resiente Y daño te haces tú misma Ay si supieras Que me quemo por dentro Y así estoy perdiendo mi alegría Pero no puedo Demostrarte mi vida Que a mí también llega el sufrimiento Ya verás Tú serás quien baje la guardia Ya verás Tu vida son estos amores Ya verás Tú serás quien baje la guardia Ya verás Tu vida son estos amores Puedo hacer que no te arrepientas Puedo hacer que después no llores Puedo hacer que no te arrepientas Puedo hacer que después no llores Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Yo te conozco muy bien Yo sé que perderte duele También sé que te hago falta Y hasta podrían curar Que puedo robarte un beso Si te pongo serenada Que mucho extrañas mi voz Si lo vengo, tengo miedo Dile al mundo que me amas Y a mí me duele también No tenerte aquí a mi lado Mi corazón Mi corazón te reclama Mi corazón te reclama Mi amor Tu serás quien baje la guardia Ya verás Tu vida son estos amores Puedo hacer que no te arrepientas Puedo hacer que después no llores Puedo hacer que no te arrepientas Puedo hacer que después no llores Tu serás quien baje la guardia Y ya verás, tu vida son estos amores, ya verás, tú serás quien baje la guardia, ya verás, tu vida son estos amores, ya verás, tú serás quien baje la guardia, 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 ya verás, Gracias por ver el video.